El Ayuntamiento de Cabezuela del Valle, en la provincia de Cáceres, se ha visto obligado por una sentencia de moler el mirador, construido en la entrada sur del municipio, hace 20 años, debido a que así lo han reclamado las propietarias del terreno donde se ubica. Diversos vecinos de la localidad han manifestado su malestar. No me parece bien, pero claro, si era suyo, ellas mandan. Pero si en su día lo cedieron, claro, pero ahora ya con el que lo cedió ya no está, pues claro, ahora dicen que es suyo y es suyo y ya está. No me parece bien porque vamos, yo creo que allí ya no puede edificar. Era un sitio muy bien y además la gente se beneficiaba de aparcar allí cuando van al tanatorio. Pues a mí no me gusta que lo hayan hecho porque los árboles han crecido ahí y son naturales, ¿no? Que es una pena. Podían haber buscado otra solución antes de hacerlo. Ahora en el lugar donde estaba el mirador está el suelo levantado y solo quedan los árboles que en principio también hay que retirarlos. En el espacio continúan las obras para dejar el terreno en su estado originario.